¿Cuál es la opinión de las cámaras de seguridad? El resultado del gobierno municipal en el tema de seguridad no ha sido bueno, creo que en algunos puntos incluso ha fracasado y este fracaso se ha radicalizado en el último tiempo. ¿Por qué? Por muchos factores, primero porque no hay una visión multicausal del fenómeno de la inseguridad, segundo porque hay cierta incapacidad en tomar medidas y decisiones que hay que adoptar, tercero por incapacidad de relacionarse con el Poder Judicial, que eso no es un tema menor porque a la gente le preocupa la inseguridad pero le preocupa por sobremanera la impunidad, que es la consecuencia de la inseguridad. Antes de que me preguntes, te digo, cámaras de seguridad, bueno, han fracasado, pero no las cámaras de seguridad, nosotros estamos a favor de la implementación de la mayor cantidad de tecnología posible. ¿Por qué? Porque el Estado lamentablemente, la provincia, la nación y también el municipio, va por detrás de cómo avanza lamentablemente el accionario de los delincuentes en tema tecnología. Entonces yo estoy a favor de que haya más cámaras, más botones antipánicos, estamos planteando lectores de patentes, es decir, una serie de cuestiones tecnológicas que nos ayuden a combatir la inseguridad. ¿Por qué no hay cámaras? ¿Por qué no funcionan? Bueno, justamente porque no funcionan y porque el centro de monitoreo debe funcionar adecuadamente. Vos tuviste la oportunidad de conocer algunos centros de operaciones y dista muchísimo de cómo funciona acá. Entonces, el problema no es el sistema, sino cómo se ejecuta.